Muy buenas, pues me llamo Antonio Sánchez Martín, seguramente me conoceréis por el canal y por los grupos de Facebook, Consejo Andaluz y demás. Yo llevaré en esta afición aproximadamente unos 20 años. Y me trasladé a, yo soy de dos hermanas, me trasladé a Mairena del Arcor, a donde vivo ahora, a esta casa, sobre unos 10 años. Yo tenía poquitos árboles, no tenía, simplemente los mantenía y algunos. Y desde que me vine aquí, encontré mi hogar y prácticamente es donde he empezado yo a hacer mi colección de árboles. Soy un trabajador, soy una persona que no soy un profesional, tampoco me puedo costear árboles de alta calidad. Entonces he ido acumulando a base de suelo, a base de árboles de viveros, a base de chacas. He ido adquiriendo algunos árboles ya los últimos dos o tres años que he ido adquiriendo con cierto porte. Pero la mayoría de mis árboles están hechos humildemente. No tengo una colección que diga, todo no se puede exponer. Hay algunos árboles que sí se pueden exponer, hay otros que no. Son muchos proyectos, los que tengo, muchas especies. Yo soy una persona que me ha gustado siempre toda la variedad de especies que hay. Ahora lo podéis ver, cuando hago una pequeña presentación. Tengo algunos árboles que llevan conmigo desde mis inicios. Hay otros que llevan unos 10 años y hay otros que son nuevos. Hay algunos que son nuevos, más o menos nuevos, que llevan dos o tres años. Y simplemente dos o tres años he avanzado mucho más, a lo mejor, que con árboles que llevan 10. Pero no por eso los árboles que llevan 10 los quiero menos que los árboles que llevan 3. Es un sentimiento aparte. Incluso hay algunos que tengo desde hace dos o tres meses que los quiero un montón. Pero cada uno tiene su parte personal. Para mí los árboles son como esos perritos que tengo por aquí. Como estos perritos que tengo por aquí. ¿Quién me da dinero por ese perro? Pues me darán y dicen, no, es viejo. Es viejo, ya no vale. Ya no vale. Bueno, pues no vale para ti. Para mí tiene un sentimiento personal. Esos árboles, hay algunos que tienen un sentimiento personal mayor. Por ejemplo, este. Este lleva poco tiempo conmigo, pero ya ha estado expuesto en una exposición. Bueno, solamente en dos años, ¿vale? Hay otros que llevo 10 años con ellos y no me han dado la oportunidad. Esto estuvo expuesto en Scipione. En la exposición de Scipione. Lo ha visto a Arbonsai. Gracias a José Antonio Caraballo. Caraballo era. Ahora no me acuerdo. Hace el Pirri. Y gracias a él se pudo exponer. La verdad, me ha resultado un trabajo muy laborioso de alambrar todas las ramitas y demás. Yo tenía aquí un hueco. Ha sido sellado con madera. Con resina de posis. Y se ha llevado un buen trabajo. Todavía sigue con el alambre. Esto es una especie muy lenta. Y son de las especies... Me encantan las coníferas. Aunque tienen esos. Que son los trabajos muy espaciales. Hay otros que no me dejan respirar. Vamos a ver. Algunos más. Voy a coger móvil. Ya la cara me la tenéis muy vista. Y es que lo tengo en el trípode. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar por este rincón. Y os voy a ir explicando un poquito. No los voy a poner individualizados porque... Me va a costar mucho trabajo y son muchos. Este es un procumber nana que compré de plantón hace unos 10 años. Y se me partió la rama de lápices. Lo he mostrado en otros vídeos. No quiero mezclar los canales porque este canal es de mi amigo Mateo. Y me ha dicho... Me preguntó... Me dice... Hombre, tú tienes tu canal... Y hombre, yo quiero que haga la presentación fuera parte de mi canal. ¿Vale? Y tampoco lo tengo puesto en mi canal así de esta forma. Él edita muy bien los vídeos. Esto es un procumber nana. Llevará conmigo unos 9 años. ¿Vale? Me gustan las especies variadas. Esto es una pata de vaca que lleva también de semilla. Llevará unos 8 años. Este también lo voy a sacar poco a poco porque así no se ven bien. Esto es un chinensi. Este árbol es un chinensi. La maceta es mía hecha también. Porque yo hago macetas de Apple Bonsai. Y es un chinensi de un plantón de los que compramos por 6 euros. Un whole gold. Y en principio lo hice cascada. Sé que hay la forma de la cascada. El jean ese. Y después al final lo formé para arriba. ¿Vale? Este tiene un cariño personal también. Muy grande. Este es un tejo de vivero. Que estoy a lucha con él. Lo compré muy barato. Precio, muy asequible. En un vivero. Estoy con él. Esto es un mirto. De 2,50 euros. 2,50 euros. Que lo cogí. Lo planteé así en cascada. Y aquí está. Y está brotando bastante fuerte ahora. A ver. La maceta también es mía. Esta maceta. Era donde estaba plantado antes el procumber este. Se cayó. Se le partieron las patas. Al caerse. Se le partió lápices. Un vendaval. Esto es otro proyecto. De un prunos múme. Plantado en suelo. Que miren como está lápices. ¿Vale? La parte de arriba la codé. Que la tengo aquí abajo. Que es para mi amigo Damián. Este es un fresno. Regalo de mi amigo Paco Molix. Lo estoy formando aquí. Como veis. Lo tengo en una bandeja. Con agua. No me falte. Le encanta. Como si fuera un taxodio. Se seca la bandeja. No pasa nada. La riego. Si tiene más agua. Paco con lo tiene menos. Cuando lleva dos o tres días en agua. Ponte de los sacos. ¿Vale? Esta es una bugambilla. Eh... Mini Thai. Esta era de un esqueje. Más o menos. Así de gordo. Que lo planteé en el arriate. ¿Vale? En el arriate se llevó unos cuatro años. Y creció unos... Casi dos metros de altura. ¿Vale? Casi dos metros de altura. El corte lo tiene por aquí. Y la saqué. Porque esta no es igual que la trepadora. Esta especie es... Alarga mucho. Y miren como está ahora mismo de flores. Vamos a ver. Ahí tengo... Un atipu anatipu de semilla. ¿Vale? Tampoco lo voy a sacar. Esto es un alcornoque. De Gregory. Que son árboles de vivero. ¿Vale? Que vienen sacados de campo. Este es otro. Que ya lleva su primera formación. Un lentisco. Este lentisco. Lo mismo está muy fuerte. Lo mismo está muy débil. Aquí están todos a pleno sol. ¿Veis? Aquí estamos. A la intemperie. Son árboles que... Que aguantan el sol perfectamente. Incluso aquí en Sevilla. Que llegamos a los 49 grados. Esto es un granado nana. Este granado. La historia de este granado. Vamos a ver. Vamos a sacarlo de aquí. Un momento. No sé si se verá bien con el sol. Es un granado nana. Lo tenía mi vecina. En el arriate. Estaba misma de aquí al lado. Y le estaba echando lejía. Porque llevaba 30 años con él. Pero no paraba de podarlo. No paraba de podarlo. No paraba de podarlo. Y eso crecía, crecía, crecía. Y entonces... Entonces... Pues digo... Mercedes. No le echen más lejía. Que yo me lo llevo. Yo lo voy a arrancar. Arranqué dos. Uno se lo diaba a uno de mis hermanos. Tengo dos hermanos. Y... Él no le siguió adelante. Yo a mí sí. Esta madera... La trabajé en un principio. Ahora miren cómo está. Nunca le he dejado la floración. Este año sí se la he dejado. Porque estaba formando más los verdes. Y está prácticamente espectacular. Ahora mismo con la floración. Que también ahora pronto se la tendré que quitar parte. Y algún fruto la dejaré. Vale. Porque ya está más formado. Y está más bonito. La madera es natural. Ya natural. Primero trabajo tiene hecho a mano. Aquí he cometido muchos errores. Pero ya lo que es la naturalidad lo va demostrando ya el árbol. Este es un granado naranja que no es el del campo. Que este grosor de tronco. Este lleva 30 años en una riate. Y en maceta llevo unos 10. Aquí mi amigo Damian también. Después digo que si mi amigo Damian. De que no lo nombro. Me ayudó también a la hora de la madera. Vale. Verbalmente. Porque como es de Mallorca. Yo soy de Sevilla. Pues es imposible que me indicaciones. Vale. Pero... Terminé de rematarlo. Bajé un poquito más el yin este. Y demás. Un árbol que... Me brotó solamente de esta rama. Al principio. Después sacó esta. Después de esta. Y después de esta. Vale. Y formé el árbol. Prácticamente de esta rama. Este es el bicho. Lo tengo aquí. Hace poco. Le hice un pinzado. Y un alambrado. Esto era un poco muy recto. Esto lo compré. Es uno de los pocos que he comprado. Así. Y... Esto hace dos años. No tenía... Esta rama no existía. Existía el tocón este de la primera. La primera. Y lo dejé prácticamente sin rama. Es una especie que brota muy rápida. Este es uno de mis preferidos. Este también. Aquí tenemos otro de mis preferidos. Este es un pino Tumbergill. Que lleva conmigo desde mi inicio del primer pino. Y tiene... Miren ustedes las círculas que tiene este pino. Tengo otro pinito por aquí. Este es el pino de Emilio. Le llamo el pino de Emilio. Hace poco. Macetas estas son mías. ¿Vale? Estas mías. Estas dos no. La del pino este. Tumbergill. Si es mía. Esta la he hecho yo también. Y este pino. Está muy bonito también. Me encantan mucho los pinos. Son muy lentos. Este es un pino de semillas. Que lleva conmigo ocho años. Es un silvestre. ¿Vale? Esto es un ciprés. Un ciprés azul. Lleva también de semillas. Este es de semillas. Y llevará, pues... Yo no sé. Casi lo mismo. Ocho o nueve años. Yo cuando hace ocho o nueve años lo sembraba todo. Este es mi olivo primero. Que saqué por estaca. ¿Vale? Toda esa madera que he trabajado. Solamente brotó por aquí. Le tengo que pegar un alambradito. Y un demás. Pero lo estoy dejando un poquito que gane bigot. Es un silvestre. Que llevó un año solamente conmigo. He comprado. Estilo de un jean. Esto es un ciprés. Un cedro. Que me lo regaló mi hermano Jesús. ¿Vale? Y le hice el primer diseño. Y ahí está. Esto es un limonero como lo que yo me cuñado. Y ahí está. Este año ha hecho un ciprés. Esto es una grevillea de vivero. Mira las flores que tiene. Ahora. Está echando. No ha echado verde nada. El verde se le marchita. Pero mira las flores que está echando. También de vivero. Este es el olivo hermano mayor. Que podréis ver en mi canal. Está con la venda. Para que no se decidiera mucho la parte de arriba. Después de haberle rebajado madera. Por aquí tenemos una ceiba. Esto es una retama. Esto es un guindo. Un guindo. En la parte de abajo que hay que injertar. Se la han secado muchas ramas de la calor. Estos días no. Pero se la han secado de reseco. Y he recuperado desde hace unos meses. Y os veis. Está brotando por aquí bien. Toda la parte de aquí abajo un pruno. Pero no sabemos cuál es. Mi amigo Miguel Aje. Sabemos. Esto es un Faginea. Esto es un Ligustrum. También. Que lo estoy dejando que crezca. Ya les haré su información. Este es el hermano menor. Este. Es un olivo recuperado. De este año también. Este es el Tassodium. Que lo tengo. Lo tengo que. Cortarle la rama. Y seguir. Alambrándolo hacia arriba. Ya ha ganado un grosor bastante importante. Este es de semilla. De un árbol. Del Parque María Luis. Uno de los cejos. Tengo que sacar. Porque. Uno de los cejos. También regaló mi hermano. Estoy dejando ahí. A ver si crece y engorda. Un bosquecillo de semillas. De ciprese. También lo tengo que trabajar. Esto es un liquidán. Para perder un sol. Es la aguanta. No es un arce. Una morera. También. Un chanomele. Una eugenia. Esto es. La gestroemia. Después de a veces. Le corte a la parte. Y aguda a la parte de arriba. Que la tengo abajo. Una de las gestroemias lilas. Tengo que quitarle. Todas las hierbas. Todo eso. Aquí tengo que tener mucho trabajo. Aquí en un cajón de cultivo. Tenemos el arce bujeriano. De. Como quien dice. De. Como era. Del reto. A ver quién es. Y lo tengo a pleno sol. Aquí. Es un junípero común. Un oxicedro. Un oxicedro. Un silvestri. Un silvestri. Un árbol también. Un autotanuki. Un autotanuki. A lo que es. coger un calibre bastante importante esto es una cebuche también sacado del suelo chiquitito que es para un regalo y esto igual un granada eso son regalos un olmo el olmo de chaca una chaca de olmo la tengo aquí no sigue para adelante pero no sigue para atrás entonces por lo menos creo que es un pumila es de una rama como vamos a seguir trabajo bueno este que para mí uno de mis preferidos esto es una estaca de una estaca de una cebuche de centenarios lo que era de un chupo tendrá dos años de formación a lo mucho dos años y dos años y medio y para mí es uno de mis preferidos estilo con jean modera está toda esa se ha trabajado yo le estoy haciendo la parte baja lo que esa pequeña cascada ahí y ahora me falta formar el ápice y todo esto aquí arriba estoy dejándolo crecer se nota la pejez que tiene esa madera no es el ya está en mallorquín porque una es una cebuche de villano pero el tamaño de la hoja y todo no es de la redonda es más ovalada para la variedad varía pero tiene una hoja súper pequeña y toda esta ramificación es a partir de cero y esperemos que por lo menos en unos tres años más tenga forma por lo menos lápices vale la base es muy interesante me encanta la base de la salida esta maceta se las he hecho yo también ideal para él este es uno de mis preferidos también aunque no está terminado le queda como la mayoría de mis árboles y no bueno este es uno de un olivo manzanillo fue el primero que yo saqué de la técnica del bidón mágico existía la bolsa de la la técnica de la bolsa negra pero me era más cómodo meterlo en un bidón este ha pagado todos todos mis trabajos de madera y demás vamos a verlo por aquí aquí me volvía luego con la dreme se ve se ve montones de surco montones de esto y tengo que volverlo a trabajar pero la tengo un cariño especial cuando yo conocía a mi mujer pues fuimos dice mira a llegarse a la oliva este que tengo allí dos olivos que quiero sacar y bueno tú me los marca en rojo y venga porque tú lo quieres venga pues yo voy por ahí este olivo medía unos dos metros pero no lo pudimos sacar tuvimos que mi mujer me ayudó lo tuvimos que esa más rea por los lados digo vamos a tener que cortarlo con un hacha corta por un hacha y casi estaba desenterrado ya y pero empezó a llover me acuerdo yo fuimos ellos cuando pensaría diría este está loco de verdad y y empezamos a correr por la tierra colorada y llegamos de barro al coche pero exagerado y hasta casi hasta las rodillas de barro lloviendo con el árbol en la mano y eso el sentimiento ese este árbol cada vez que lo miro como me acuerdo de ello de esa anécdota no se me va a olvidar cada árbol tiene cada árbol tiene su historia este es el piojillo del olivo y le tengo un cariño especial la madera la avena solamente se le ha quedado esto sale para afuera sale para afuera ya va saliendo para afuera me ha criado el labio le digo algunos de mis vídeos digo o la madera o la avena viva la balanda para afuera o la madera gana para adentro y así esta vez ha ganado la madera muerta para adentro pero ya ha llegado aquí y esta mira como está aquí de gordo y sin embargo está alimentado por esta venilla es un olivo que tengo un cariño muy especial aquí ya avanza un poquito con la madera y ya le toque menos he metido menos máquinas la grieta que yo hablo salen por aquí se cortan cualquier dibujo si se tiene que rajar y hacemos dibujo para acá antes de que salen la avena natural aunque tú lo hagas para acá pero la raja a ver si se ve bien la raja se cruza por medio y eso no puede ser venga seguimos aquí abajo hay faena no sé cómo hacerlo los tengo muy acorpados vamos a empezar por este rincón un rincón biloba una higuera sacada hace poco de mi trabajo que la estaba en un camino de hecho por la bolsa negra unos mominos también ahí la temperatura no está mal una higuera regalo de... a mí me encantan los mames me encantan los pequeños para mí es un placer me gusta cultivarlo y me gusta los miniaturas me encantan una higuera regalo de... de Kike de Naturdecora esto es... un Itoikawa en mame esto es un Arakawa en cascada esto es... una piracanta era un árbol más grande lo corté por aquí la parte de arriba ahora la voy a enseñar y la parte de abajo para formarla esto era una de estas ramas de aquel pues... una rama enraizada Ficus Tiger Bag aquí tenemos un pequeño madroño este es nuevo un... un Ficus Tiger Bag y este es una de mis joyas un olmo chino en mame lleva ahí en esa maceta nueve años este... este es el que la otra es mi perro este... otro de esqueje de raíz de aquel también los dos un olmo chino este sí es de mis inicios vale... este sí es de mis inicios un mame... un mame... esto le tengo que quitar las hierbas esto es un bosquecillo de almes regalo de mi amigo Abraham Galvez esto es... un ciruelillo... de mame... lo tengo que pinzar el árbol feo el que nadie quiere jajajaja el granado que está ahí con sus campanitas eh... un Ficus Tiger Bag está mudando hoja la de si un trasplante lo tengo que coger y quitarle la hoja amarilla porque es que sale sobra es vieja eso es... un espino este es algo el regalo de mi amigo José Manuel Osorio un tomillo un tomillito un prunosmume tengo que sacarlo el prunosmume de aquí que tiene hasta los gatos y todo un prunosmume de semillas se lleva ya unos cuantos años esta es mi nueva adquisición un pentafilia lo tengo aquí a la sombrita con los demás un marce bujeriano hay que sacarlos todos a ver aquí tengo otro otro tomillo este es un esqueje de la aracagua esto es un Sangokaku a ver Sangokaku un Yamamomiji este es otro de mis joyitas es un mini olivito hace mucho se llama Xavi vale la rama trasera la perdí y... vamos a ver aquí tenemos que ir por aquí más proyectos proyectos esquejes más esquejes esquejes de los mochinos más esquejes del Sargenti de arriba y esta es una de mis hojas vale Arcel Acagua este está espectacular esta fue la posición también pero no fue como me gustaría me hubiera ido con la otorinada tan espectacular que tiene esto es un Marcelo Tupulpureo del Aldi pero este tiene ya 5 por lo menos 6 años mira el nombre que tiene sin embargo en ramificación la hoja sigue igual grande sin embargo los que tengo en suelo no tienen esa hoja tienen una hoja más pequeña pero este tiene una hoja más grande se llama Momiji aquí tengo como veréis me gustan mucho los arces este es el Katsura se nota en el color amarillo Katsura se nota muy bien en el color amarillo llama Momiji estos son arces de Montpellier este es un Arce de Montpellier un Arce Inasuma lo siento de enseñarlo así pero es que tendría que coger un árbol y sacarlo este es un Benimaico y este es un de son así que le desojo se ve que aunque estemos en el primer ver avanzada sigue brotando un rojo el Benimaico parece que se ha estancado un poquito estos son proyectos de Miseriano echa la parte de arriba del acodo que este es el hijo de mía que te lo dije el acodo de Bruno Mume esto tiene un troncaco ya que pero bueno de semillas he sacado de arriba del suelo esto es una la gestroemia blanca tengo que pintar una la gestroemia blanca de flor blanca esto es un trabajito de un Hitoigawa de de un plantoncito que era de José Cabrera este este es un chanomeles de semillas también chanomeles me encantan los árboles de flor estos son purnos pisardis esquejes regalos de mi amigo Pepe esto es un granado de flor pero ahora mismo ya he perdido la flor aquello es un un arce platanoide esto es uno de mis ciruelos de semillas de semillas lleva unos cuantos de años vamos, está sobre cargado, sobre fondos y este es un almendro también de una almendra este es un almendra de semillas también plantado ahí dicen que los almendros no duran ahí esto es Akadame Kiri Akadame Kirizuna almendro este también es un vamos a ver esto es una forcitia uy no he enseñado la forcitia arriba las forcitia que están anglosadas aquí y nada porque están macetas pequeñas y es una campanita amarilla unas flores muy bonitas pero esto es también un chanomeles otro chanomeles tengo aquí el árbol del amor tengo que trabajar el árbol del amor un celsius y 4 esto es un manzano también de semillas un manzano de semillas mira la barreta que tiene cuando se le agrede yo me acumulo aquí parece una selva esto es una caranda caranda también no ha hecho flor pero la charada el día de mañana ya está muy ramificada bastante tiene bastantes ramitas esto es una higuera una higuera de enroca también de semillas salió en una maceta se fue despejando la raíz y decidí plantarla en roca hace muchos años ah bueno, esto es un procumber en una kurama y esto es un pinito regalado también de semillas de selva no del sol a ver aquí tenemos un álamo un álamo blanco y tenemos un membrillero un membrillo bueno un membrillo de semillas almes de semillas tengo aquí margarrobo de semillas también margarrobo de semillas que más hay por ahí una acacia tres espinas todos los plantones así los tengo ahí acumulados porque es que me falta espacio seguimos por aquí tenemos aquí la samea que esta es de este año del líder voy a trasplantear uno de mis vídeos bueno pues me despido de ustedes quería agradecer la gran labor que está haciendo Mateo nuestro amigo Mateo en recoger las colecciones particulares de todos los aficionados hay gente que son más bichos como yo en facebook y demás en el grupo gonsai andaluz soarse todo así con las pinos y demás los grupos asociados a gonsai andaluz y más mi canal de youtube aquí es donde grabo los vídeos con mi mejor joya la que más me gusta me despido de todos ustedes y en eso en la labor que hace Mateo en llevarla los patios particulares las colecciones particulares a gente incluso que no no tiene facebook o no es tan mediático y demás que tienen muy buenas colecciones pues con esto me despido de todos ustedes y un abrazo enorme a todos y y espero que le deis un like a este vídeo y y suscribirse al canal de mi amigo Mateo venga, chao, hasta luego y y y y y y y y y